Música Bienvenidos a Estrategias de Inversión. El euro continúa coqueteando con sus máximos históricos en su cambio frente al dólar. Mientras, y contra todo pronóstico, el crudo comienza a alejarse de los niveles récord a los que llegó a cotizar. En todo caso, la volatilidad y los movimientos en falso son la tónica predominante de los mercados cambiarios. Vamos a hablar de divisas y lo vamos a hacer con la ayuda de Tony Juste. Él es jefe de inversiones de Areta Spot Currency Management AG. Don Tony, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y antes de entrar en arena, Tony, me gustaría, como sé que usted sigue muy de cerca los futuros del DAX Etra, que echemos un vistazo a los futuros del principal indicador alemán. Y a ver qué nos puede decir. ¿Cómo augura que podría transcurrir este verano? ¿Habrá de nuevo tormentas de verano sobre los parques, Tony? Pues mira, lo primero que vamos a hacer es ponernos un poco en sintonía. Es decir, vamos a analizar el gráfico. En principio lo que tenemos es el gráfico desde el 2003. ¿Por qué desde el 2003? Porque es importante saber de dónde venimos para intentar analizar hacia dónde vamos. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que ver es esta línea de tendencia que hay aquí, que es la línea de tendencia alcista desde los mínimos tan acusados que tuvimos en el 2003. Esta línea ha permanecido intacta, imperturbable, durante, como se puede ver, un buen periodo de tiempo que supera los cuatro años. Durante cuatro años hemos tenido tendencia alcista. Pero si ahora hacemos zoom y nos vamos acercando hacia el momento actual, vemos cómo esta línea de tendencia, como digo, una línea de tendencia fuerte, primaria, de cuatro años, se ha roto y se ha confirmado, después de tener un pullback en este movimiento que tuvimos alrededor de mediados de mayo de este año, que puso los precios otra vez cerca del 7.300, del nivel de los 7.300, lo que se puede ver es que esa línea de tendencia está rota y su ruptura está confirmada, con lo que, más que nada, todo aquello en lo que se había venido basando el mercado alcista, optimista, etc., debería dejar paso un poco más a la cautela, primero, y segundo, yo diría, si se tiene que ser agresivo con algo, es con las ventas. Y más, si tenemos en cuenta, y hago un poco más de zoom para ya centrarnos en lo que tenemos actualmente, vemos que hay una línea de tendencia bajista que empezó en enero, desde los máximos que el futuro marcó, cerca de los 8.200, y esta línea sigue imperturbable, y la tenemos actualmente cerca de los 6.850, con lo que, hasta que ese nivel no se supere, no podemos ya ni empezar a hablar, a ver, no es que estuviéramos hablando de, se ha pasado lo peor, pero, como mínimo, sí que podríamos entrar en un periodo de, como mínimo, más tranquilidad. Y esto no ha sucedido, por lo tanto, es lo que digo, mientras esto no suceda, las posiciones, de alguna manera, si se quiere entrar de manera fuerte, tienen que ser bajistas. Buenos niveles, si se vieran, nosotros nos pondríamos cortos agresivamente sobre los 6.700. Estamos un poco lejos, porque tenemos el mercado alrededor de 6.500, pero nosotros estamos barajando una posición fuerte, bajista, si tocáramos los 6.700, que, como te comento, no es del todo cierto o no es del todo seguro que vayamos a por ello. Otra cosa importante a destacar respecto de la ruptura de la línea de tendencia, es que cuando una línea de tendencia primaria se rompe, lo que se rompe con ello es un sentimiento, lo que se rompe con ello es todo lo que venía detrás a nivel de los movimientos o, digamos, el soporte que había tenido a nivel de, vamos, sentimiento y momento de mercado. Todo esto está roto. Por lo tanto, tenemos esa línea de tendencia alcista que está rota y actualmente la tenemos en 7.200, es decir, muy lejos de los precios actuales, y que en cualquier caso va a ser, o es un indicador, siempre he creído que unas líneas de tendencia primaria rotas son un indicador de que algo ha cambiado, real, para, digamos, para, en este caso sería para peor, es decir, se ha roto una línea alcista. ¿Ruptura de tendencia o cambio de ciclo? Exacto. O sea, la palabra sería cambio de ciclo en el que, aunque, como te estaba comentando, aunque tuviéramos una ruptura de esta línea bajista muy pronunciada en 6.800 y tal, no le veo potencial alcista, real. Es decir, si dentro de un tiempo nos volviéramos a ver y viéramos los precios por encima de 7.500, entonces estaría en peligro todo lo que he comentado, pero es que es un escenario que no barajamos y, como te comentaba, tenemos una primera orden fuerte de venta sobre los 6.700, esperando que esa línea de tendencia aguante y solo cambiaríamos en el futuro del DAX nuestra visión por encima de 7.500 niveles, que actualmente están muy, muy alejados. Otra cosa más, como se puede ver, la figura actual marcada por la línea bajista y la línea que une los dos últimos o recientes mínimos, forma lo que se llama una cuña. La línea inferior se llama la base de esta cuña. Si esta base de cuña en 6.000 aproximadamente se rompiera, es una de las señales bajistas más fuertes que hay en gráficos diarios. Es decir, si tuviéramos una ruptura por debajo del 6.000, podríamos tener un aluvión de ventas bastante espectacular. ¿Hasta dónde podríamos irnos? Nos podríamos ir, y vuelvo a hacer zoom hacia atrás, nos podríamos ir como mínimo o con un objetivo realista, ir a buscar estos soportes en esta zona de aquí que empiezan cerca de los 5.500 bajando hasta los 5.250. Tendríamos un tramo bajista potente, realmente potente. Y es lo, refiriendo a lo que tú comentabas antes, cambio de ciclo real. Sería la confirmación de que no es que hemos entrado en una tendencia bajista, es que es una tendencia bajista acelerada con momentos de venta de pánico, etc. Desde luego está pesando y mucho sobre los mercados, la crisis abierta en Estados Unidos por el caso Suprime. Y también está haciendo un flaco favor la cotización del crudo. Hemos comentado que está moderando su cotización, pero yo no sé si esto será pan de un día, Tony. Vamos a ver el gráfico del crudo. Y nos ponemos también en antecedentes. Volvemos a hacerle el mismo proceso, es decir, ¿de dónde venimos? Venimos de, bueno, como se puede ver bien claro, si cogemos el gráfico desde enero del año pasado, que es cuando, digamos, el petróleo ha empezado a animarse, entre comillas, o acelerarse, ¿vale? Vemos que teníamos una tendencia primaria, muy coherente, muy correcta, que se ha ido acelerando progresivamente. Y resultado de ello es que no solo tenemos una línea secundaria, que es esta que tenemos a continuación, que casi estamos testeando, sino que incluso teníamos una terciaria, hemos tenido una terciaria muy acelerada, muy fuerte, que nos llevó a los máximos de 147, que es realmente la indicación o, digamos, la prueba más clara de que llegó un momento que el mercado estaba absolutamente desbocado. De todas maneras, como bien podemos ver, si hacemos zoom hacia adelante, la línea terciaria, es decir, la de más agresividad, se ha roto. Y estamos muy cerca de esta línea secundaria, que actualmente la tenemos cerca de los 127. Ese es nuestro objetivo, en el corto plazo, de que tengamos el crudo alrededor de 127, 128, es decir, testeando la línea secundaria. Y allí, para responder más concretamente a tu pregunta, si hay un momento fuerte, es decir, los especuladores ya han hecho su trabajo, los especuladores ya con la línea terciaria han acelerado beneficios, pero se les ha acabado el juego, porque tenemos la línea secundaria casi siendo testeada. A ver, hemos estado a un dólar aproximadamente de tocarla, creo que la vamos a tocar. Es decir, estas líneas, mucho o poco, cuando estamos cerca de ellas, actúan como un, digamos, como un imán, se acaban tocando. Y nosotros estamos barajando el objetivo de precios de 127. 127. 127. Allí, es decir, en esta línea secundaria, es donde veremos si realmente lo que ha habido detrás de todo este movimiento es real o no. Si es real, sin duda, tendríamos que ver un rebote fuerte desde esta línea secundaria y volver a testear, en este caso como resistencia, la línea terciaria que hoy la encontramos más o menos sobre el 140-50. ¿Vale? Y esto es lo que tendríamos como escenario. De todas maneras, tengo que decir, el momento o, digamos, el sentimiento tan fuerte como hemos vivido con estas compras masivas, con estos desajustes, incluso manipulaciones que se han comentado, no lo preveemos en ningún caso. Por eso, de momento somos moderadamente bajistas desde los 135 hasta los 140 y solo cerraríamos posiciones cuando se superaran los máximos actuales que no contemplamos de momento en ningún caso. ¿Vale? Pretendemos creer y esperamos que el mercado sea técnicamente racional y que la línea terciaria actúe como resistencia dinámica a lo largo del tiempo y haga que al final los precios, digamos, o los consumidores, digamos, de compras o los que solo quieren empujar el precio arriba se acaben cansando de no poder romper esas barreras y acaben relajándose y el precio se acaba estabilizando. ¿Qué vinculación existe, Tony, entre la cotización de las materias primas y el mercado cambiario y las divisas? Tenemos dos commodities, dos materias primas muy relacionadas con el mercado de forex o con el mercado de divisas. El petróleo que acabamos de ver y el oro. El oro lo tenemos actualmente sobre los 970 dólares por onza, más o menos. El oro afecta directamente su cotización al dólar australiano. ¿Vale? En tanto que si el precio del oro sube, Australia como tercer país mundial en exportación de oro se ve beneficiado de esos costes mayores y el dólar australiano se ve reforzado simplemente por mayores ingresos en esa moneda, sube. Es una relación directa. Y tan directa como la relación que existe entre el precio del petróleo y dos monedas del dólar canadiense que como exportador y refineador de petróleo gana cuando el precio sube y el yen japonés. Como principal importador mundial cuando el precio... De acuerdo, pues si le parece, Tony, vamos a hacer una breve pausa y enseguida hablamos tanto del dólar canadiense como del dólar australiano, el euro y también en su cambio frente al yen. Pero antes, como digo, hacemos una breve pausa. Hasta ahora mismo. Hasta ahora mismo. Hasta ahora mismo. Hasta ahora mismo.